bienvenidos al canal el tema es el siguiente cómo cuidar la batería de tu teléfono este tema si es algo realmente que ya desde cuando lo quería este hablar porque las baterías nuevas que tienen los celulares los llamados smartphone son de litio entonces como son de litio son más delicadas en qué aspecto que si tú depende del uso que le des es lo que te va a durar la batería por ejemplo si lo descarga siempre al 100 hasta que queda en ceros podría hacer este bajar la calidad de la batería de ser útil pasaría ya no funcionar te bien ya no cargar bien al 100 ya no rendir lo que tenía que rendir la batería y tendrías que cambiar otra batería ahí te va el tip para que puedas este cuidar el para que puedas cuidarla en la para que pudieras cuidar la batería y la vida de la batería útil en este aspecto sería no descargar al 100 la batería porque porque la batería son de litio por ejemplo si tuvieras 10% este si tuvieras 10% tendrías que apagar el celular y ya ponerlo a cargar no descargarlo totalmente porque esas descargas totalmente le van a afectar a la batería y te va a dar menos rendimiento y después te va a dar fallas de que no te va a cargar al 100 no va a estar esté funcionando lo que es este las horas que te funcionaba por ejemplo si te duraba 8 horas descargando al 100 te va después a cargar 6 horas y tú dirás oye porque no porque me dura ahora el teléfono menos tiempo si antes me duraba más pues tiene que ver mucho que lo cargues completamente que no descargues totalmente la batería y que le des este cuides el uso de la batería que se tiene que cargar bien y en este aspecto por ejemplo si dijeras es que lo uso lo estoy cargando y lo y tiene 50 así lo uso ya llegando lo cargo completamente cuidar mucho eso que lo cargues al 100% siempre entonces te eso es muy importante en una batería porque a veces uno se piensa oye pero pues es que le dio un uso de que lo descargaba siempre al 100 este lo cargaba a medias este rara vez lo cargaba al 100% y ahora ya no me funciona la batería pues tendría que comprar otra batería pero este siempre cuidar el teléfono siempre tener en mente que un teléfono que ya que tiene estas características de batería de litio pues este tienes que tener cuidado pues para que te dure más la batería porque a veces las baterías dijeras no cuánto cuesta a veces pueden salir las baterías tan caras en 500 pesos depende del fabricante y depende de la medida y depende de los amperes que tenga si son de 4000 amperes va a salir más caro entonces te tendrías que ver este mucho eso de cuidar las baterías por ejemplo dijeras bueno mi celular se le quita la batería ok la compro yo mismo le instalo la batería pero aquí en el caso de que tu celular venga pegada a la batería ese sí sería un gasto más pues porque vas a tener que ir con un técnico y todavía con este pagar la mano de obra del técnico para que te lo abra le quite la batería y vuelva a pegar la batería para que quede bien este para que funcione el teléfono y no se te vaya a salir la batería entonces este si es este un tema que ya conforme vaya pasando los años este se viene modernizando todo más pero pues si vienen pegada la batería ya todos los teléfonos entonces este si es este un pro y un contra pero pues ya están así este los smartphone y funcionan bien y todo eso pero pues si hay que tener cuidado y mi mayor consejo es de que cargues al 100 la batería cuides el uso de la batería y este y este fue el tema espero que les haya gustado y denle un like nos vemos